¡Hola, hola, hola! Bienvenidos a mi canal, una vez más, mi nombre es Evelyn, para todos aquellos nuevos suscriptores y que no me conocen, ya sé que me había ostentado un año, un año pasada, pero esta niña fue la razón de que yo no estuviera aquí. Pero bueno, el día de hoy les traigo una receta súper facilísima, es una receta de una lasaña, la verdad que está súper fácil de hacer, yo espero que les guste, la hagan, la compartan, le den like y además recuerden que siempre, 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 en todas las recetas les dejo los ingredientes en la parte de abajo. Bueno, también les dejo mis redes sociales y espero que les guste, nos vemos en la próxima. ¡Adiós! ¡Adiós! Empezamos con los ingredientes y vamos a necesitar tres latas de tomate cocido, una lata de pasta tomate, una cebolla o chalot y también carne molida. Este chalot es entre cebolla y ajo, lo picamos bien y en una ollita o sartén agregamos un chorrito de aceite, unas dos cucharaditas y ponemos ahí nuestra cebolla que acabamos de picar y la sofreímos. Ahora agregamos la carne molida y solo ponemos pimienta y sal al gusto. Cosemos bien y agregamos nuestras latas de tomate ya cocido y también la de pasta de tomate. Mezclamos bien y solo nos queda dejar esto hervir durante 30 minutos y listo. Ahora preparamos el relleno de queso y vamos a necesitar queso ricota o requesón, huevo y albahaca. Este queso yo lo encontré en Costco por si no lo encuentran en sus mercados. Agregamos el huevo y la albahaca picada, un poco de pimienta y también sal y mezclamos otra vez. Vamos a necesitar un refractario que podamos meter al horno, sobre eso vamos a poner nuestra carne molida para que no se nos pegue la pasta. Ahora agregamos la pasta sin cocer y sobre eso volvemos a colocar otra capa de carne molida. Ahora agregamos la mezcla del queso ricota y encima de eso vamos a poner un poco de queso mozzarella. Lo volvemos a repetir otra vez, pasta, carne, quesos y tapamos con papel aluminio. Metemos al horno de 45 minutos a una hora a 350 grados Fahrenheit. 15 minutos antes de que vayan a sacar su lasaña la destapan para que se pueda dorar el queso. Ahora bien, ya la pueden empezar a cortar así caliente, pero no les va a salir tan bonita. Yo me desesperé y la corté porque ya queríamos comer, pero ustedes la pueden dejar enfriar para que les salga más bonita. Y listo, pues esta es la de lasaña que yo espero que les haya gustado, que la hagan y que la compartan. Si les queda un poco de salsa de tomate, la pueden servir arriba del trozo de lasaña y ya nada más la decoran con un pedacito de albahaca. Y listo, nos vemos en la próxima. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!